Informativo Proyecto 5 Fieles a la tradición del PRI, durante el evento de Enrique Dojer Guerrero, se dio la carrera de comerciantes y antorchistas en San Martín Texmelucan, evento en el que el candidato a gobernador señaló que regresarán a Casa Puebla. 60 días de decidir qué queremos para Puebla, decidir qué queremos para el país. 60 días donde vamos a llevar a la presidencia de la República al mejor candidato. A Pepe Mil, que le enviamos un aplauso desde aquí, desde San Martín, para que vea el respaldo de los PRIistas poblanos. Muchísimas gracias, amigas y amigos de San Martín. No dejen de votar el primero de julio. Vamos a recuperar Casa Puebla para los poblanos. Vamos a recuperar a San Martín. Muchísimas gracias, que viva San Martín Texmelucan, que viva Puebla. ¡Toca el gobierno de cada don! ¡Toca el gobierno de cada don! ¡Toca el gobierno de cada don!